Estamos volando bichos, nos estamos separando del suelo, vean Nos vamos Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy tenemos una misión Llegar a uno de los lugares más increíbles de Egipto Antes de las 4 de la mañana para volar en un globo aerostático Sobre el Valle de los Reyes Nuestro principal obstáculo son 650 kilómetros Que nos separan del Cairo a Luxor Ya intentamos reservar trenes y es imposible, no llegamos antes de esa hora Intentamos reservar avión Y ya no hay aviones disponibles, ya están todos llenos Así que nuestra última opción es ver si quedan tiquetes de bus Para llegar exacto a las 4 de la mañana, bajarnos del bus y subirnos al globo Lo tenemos amigos, lo tenemos Tenemos el boleto de bus para irnos a Luxor Ahora aquí nada más hacemos un crucecito egipcio para ir a buscar el bus ¿Por qué no? Un poco de adrenalina Y listo Por cualquier cosa si en algún momento llegaran a estar en una situación igual Las entradas se compran en la boletería que está cerca del Ramsés Hilton Y aquí está la parada A la pura par De hecho que este es el bus de nosotros Vámonos Por dicha la verdad es que se ve bastante nice Además es Mercedes Háganme el favor Ahora sí vámonos Ah no, pero si está bien Nice el bus aquí está Tatuanis por dentro Más bien está heladísimo Vamos a analizar este asiento que compramos Que en teoría es la business class en un bus egipcio Esta es la mejor clase que me ofrecían Esta clase en la que vamos vale unos 15 dólares más o menos Al tipo de cambio Según lo que me decían El precio del bus siempre es fijo Nunca varía En avión valía como 80 dólares Comprar de último momento el boleto Entonces nos ahorramos un montón E incluso estuve viendo que se puede bajar en crucero hasta Luxor Es un tour de varios días Obviamente ya no podemos tomar ese Pero se ve increíble Para que lo busquen si vienen por aquí Bueno esto es lo que tenemos Este es el espacio que tenemos en las piernas Al frente tenemos una pantalla Que trae algunas películas Trae el mapa como para ver por dónde vamos Parece que trae algunos juegos Pero todo en árabe O sea esto no nos va a funcionar la noche de hoy Y aquí atrás nos podemos recostar Pues tamaño poco la verdad Vamos a ver qué tanto nos podemos hacer para atrás Pues sí la verdad es que vean este asiento En comparación con este pues Ya con esto me he hecho una dormidita Yo aquí perfectamente amanezco en Luxor Lo que me parece curioso es que Lo que me parece curioso Es que no hay divisiones No sé qué diferencia a estos asientos De estos asientos tal vez la reclinación Pero no hay ninguna división en ninguna parte No sé si aquí va a existir la posibilidad de cenar Porque no andamos nada de comida Y lo único que espero es que por favor Esa música no suene toda la noche Ahí les voy contando No sé en cuántas estaciones va a parar el bus Pero aquí es una parada Y aproveché para comprar comida Entonces ahora sí no importa lo que pase Vamos bien No puede ser Vean qué excelente servicio En esta parada que hicimos Nos trajeron un paquete con comida Incluida en el precio que pagamos Ahí viene jugo Viene agua Viene para hacernos un café y un té No sé cómo se puede hacer aquí Pero qué bien Qué excelente servicio Amigos fue un viaje bien frío Y con mil paradas Pero se logró Estamos en Luxor a tiempo Vamos a volar en globo Aquí sí ya me perdí Esto no lo sabía Tenemos que subirnos a un bote Para llegar al lugar de donde despegamos Me imagino Hola amigo Vean esto Pero no es un bote cualquiera Ojalá no den desayuno Excelente servicio Imagínense un cafecito ahorita Esto no me lo esperaba amigos Estamos navegando el río Nilo Son como las 5, 5 y media de la mañana Y estamos a 7 grados aquí en Luxor Está increíblemente frío Que por cierto Este río Nilo viene desde el Cairo Recuerden que este es el segundo río Más extenso del planeta Más de 6 mil kilómetros Algo así Entonces es exactamente el mismo Que estuvimos viendo allá en la ciudad Pasa por aquí Dividiendo esta ciudad también De hecho que más adelante Vamos a ver El Nilo también dividía Muchas cosas De los antiguos egipcios Para ellos Un lado del Nilo Significaba algo Y otro lado del Nilo Significaba otra cosa No, no les puedo describir esta escena amigos Tenemos el Nilo Tenemos la ciudad iluminada Y la luna ¿Qué es esto tan espectacular? Por Dios Vean el globo preparándose Es enorme Ya está amaneciendo Vean cómo se ve esto Y ya empezaron a inflar los globos Es lo que hacen primero Los llenan de aire Vean todos los que hay Parece una escena de película esto Una escena de ficción Ahorita que nos acerquemos Lo van a notar mejor Pero son enormes Vean el tamaño de las personas Y vean el tamaño de los globos Y aquí antes de subirse Por alguna razón Realizan este tipo de rituales No sé si es para romper el hielo O para calentarse Porque estamos a 7 grados más o menos Está exageradamente frío Vean Ese que están viendo ahí Es el segundo paso Eso es fuego Están calentando el aire Que está dentro del globo El aire con el que lo llenaron Ya casi les voy a explicar por qué Se está levantando Se está levantando Vean esto Es enorme Parece que se nos va a venir Qué miedo Vean esto amigos Al parecer ahora tenemos que hacer El ritual de iniciación nosotros Vean esta escena Vean el tamaño de las personas Vean el tamaño de los globos Son inmensos Y vean todos elevándose ya Al amanecer ya va a salir el sol Estamos volando bicho Nos estamos separando del suelo Vean Nos vamos Vean como se va viendo el paisaje Con la salida del sol Con todos los globos Y se va viendo una división Entre el desierto Y una zona completamente verde Me imagino que todo eso Es lo que está en las orillas del Nilo Y esta canasta parece pequeña Pero va un montón de gente aquí dentro Ahora sí Aquí les va Porque es que sale ese aire caliente Y es que resulta que el globo Básicamente vuela con física Se podría decir Resulta que el aire que le meten al globo Cuando lo calientan Se vuelve más ligero Entonces El aire que está afuera Que es más pesado Hace que el globo se levante Así es como estamos volando En este momento No tengo idea Cómo lo habrán descubierto Quién habrá sido la primera persona En volar Descubriendo esto Y otra cosa muy interesante Acerca a los globos Es que en realidad No se conducen No es como que se puedan Manejar para llevarlo Donde usted quiera Simplemente Se suben corrientes de aire Y el viento es el que lo empuja Esto sobre lo que estamos volando Es el Valle de los Reyes En este lugar En algún momento Uno de los faraones Decidió seguir enterrando Las tumbas aquí Porque en las otras zonas Ya las habían robado Ya las habían saqueado Así que vinieron a ocultarlas En este lugar Muy alejado De todo lo que había anteriormente Vean el montón de excavaciones Que se han realizado Y al parecer Todavía siguen excavando Siguen buscando cosas por aquí Vean a la gente trabajando Vean que tuanis Desde aquí arriba Se logra ver el milagro Del río Nilo Y es que alrededor del Nilo Todo está verde Vean la cantidad de vías que hay Y vean de ahí para adentro Se vuelve todo desierto Y vean cómo se ve todo Desde aquí Estamos bien alto La verdad Está bien interesante Este método de vuelo Porque usted va aquí arriba Como tranquilo Como dando un paseíto Pero vuelve a ver para abajo Y estamos altísimo Vean en la orilla del Nilo La cantidad de agricultura Que hay Todo esto está Sembrado Vean todos los terrenos Todas las parcelas Aquí estamos volando Sobre un pueblito egipcio Normal Y nunca puede faltar Vean que sobresale Y es enorme La mezquita Vean que interesante Ahora viene el aterrizaje Se necesitan un montón de personas Y el camioncillo se va acercando A donde el globo se va arrimando Vamos a aterrizar al parecer En esta zona que está vacía Pero estamos largo del aterrizaje todavía No sé para Para dónde va este globo Ahí les tiraron como un mecate Me imagino para que nos jalen a otra zona Porque vamos a caer encima de unas casas Pero vean Hay 10, 11 personas ahí jalando el globo El de aquí arriba se va comunicando Con los de abajo Pero como siempre se habla en gritado No se sabe si están enojados Si algo está saliendo mal O si nada más le está dando instrucciones Aquí ya vamos a aterrizar Vean ya vamos a tocar tierra Y tenemos que adoptar esta posición Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bien Bien Bueno todavía no se sigue moviendo Pero ya nos tienen, ya nos tienen Eso compa Bien Y ya ahora después de que la gente se baja Pues tienen que acomodar el globo Me imagino que para utilizarlo de nuevo Y como todavía tiene aire caliente Vean como flota Qué increíble eso de la física Me llama mucho la atención este proceso A pesar de que se ve como un globito O qué sé yo Al parecer es bien difícil de manejar Vean cuántos hombres aquí Haciendo fuerza para acomodarlo Para dejarlo arrollado Díganme cuándo voy a volver a tener esta oportunidad Can I touch it Ay es suavecito Yo creía que era algo duro lo que sostenía el aire caliente Pero no Es una tela suave como de un bolsillo de espalda De ir al gimnasio Y ahora se viene el desayuno Por favor Vean nada más Qué estilo con el que están cocinando por aquí Vamos a desayunar Qué bien Tenemos por aquí juguito de naranja natural Y un omelette Hacía rato ya que no desayunaba Algo parecido a lo de allá Estuvo increíble Sinceramente estuvo increíble esta experiencia Como les decía aquí arriba Y ya aquí abajo lo estoy pensando mejor Es curioso porque es una manera de volar En la que usted se olvida Que usted está volando Usted se olvida Que usted está en un aparato ahí flotando En el aire Hasta que usted ve para abajo Y ya dice Uy no Si estoy aquí demasiado alto Recuerda que va en un globo La verdad fue la primera vez Que volé en un globo Y muy tuani Si tienen la oportunidad de hacerlo No lo duden Definitivamente valió la pena Haber cruzado Egipto Para venir a hacer esta actividad Y además para conocer Otro montón de lugares increíbles Que están por ahí Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo No se olviden de suscribirse Compartirlo si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos de alguien Que hoy voló Con la física Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video